Hola, soy Mayón y en este nuevo capítulo de Usando el iPad como ordenador vamos a ver cómo grabar y editar podcast con este aparato. Os voy a enseñar las dos formas que yo lo hago. Es con la web app bandlab.com y con la aplicación gratuita que tenemos, que es la aplicación gratuita de GarageBand. Bueno, vamos a verlo. Entonces, lo primero, vamos a abrir Safari y vamos a ir a la aplicación que es bandlab.com. Estaría aquí. Nos va a pedir que nos identifiquemos. En principio podemos identificarnos con Gmail, que es lo que yo tengo, y tampoco vamos a entrar en todas las opciones que tenemos aquí, pero bueno, aquí tengo todos mis proyectos que se pueden ver, todos los que hemos ido grabando, ¿vale? Y aquí arriba tengo el botón de crear, que es el que vamos a usar. Le damos crear, nuevo proyecto, y vamos a decirle que lo que queremos es grabar una pista de voz. Ahí lo tendríamos, permitimos el micrófono, y vemos que básicamente el nivel de entrada funciona. Yo le digo que aquí, donde pone entrada, vamos a usar el micrófono, y aquí, pues da igual, uno o dos canales, solo en realidad el micrófono es simple. Vemos que el nivel es un poco bajo, pero bueno, luego vamos a subir aquí el volumen, a ver si así conseguimos grabarlo un poco más alto. Vale, en principio, aquí lo que hacemos es, en la parte de arriba, dar botón derecho y decirle que queremos grabar minutos y segundos. Botón derecho, con el ratón, minutos y segundos. Y aquí ya tenemos todo esto puesto en minutos y segundos, ¿vale? Y a continuación, aquí, vemos que dándole al desplegable del metrónomo, solo da un compás de metrónomo antes de empezar a grabar. De ese modo, nosotros ya sabemos cuándo vamos a poder empezar a grabar. Seleccionamos aquí el nombre del proyecto y ponemos lo que queramos. Por ejemplo, podcast, perdón, podcast test, ¿vale? Y bueno, pues ya estaríamos en disposición de empezar a grabar. Entonces, le damos al botón de grabar, oiremos cuatro clac, clac, clac del metrónomo y entonces empezamos. Hola, soy Javier Fernández y vamos a presentaros el podcast La Metí y Salí Corriendo. Un podcast que va sobre delincuentes que cometieron un delito y huyeron. Y cómo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado les persiguieron hasta detenerlos. Hoy, en el caso primero, hablaremos de Luis Roldán. Bueno, pues ya tenemos grabado básicamente nuestro texto. Que bueno, por lo que sea el iPad está grabándolo como muy bajito, ¿vale? Por el micrófono del iPad y bueno, pero se ve bien. Entonces, vamos a empezar a reproducirlo. Hola, soy Javier Fernández y vamos a presentaros el podcast La Metí y Salí Corriendo. Bueno, como se oye, es muy bajo. Aquí, de hecho, se ponen muy pocos decibelios. Entonces, vamos a trabajar con los efectos. Damos aquí a efectos, ¿vale? Y aquí podemos añadir todos los efectos que quisiera. Lo primero, añadiremos un efecto, digamos, de ecualización. Entonces, damos aquí a añadir efecto y busco este graphic EQ, por ejemplo. Y le pongo, pues como a mí me gusta, que es la voz un poco más grave, ¿vale? Entonces, bueno, yo tengo más o menos cogido lo que me gusta. Y lo movería para que coincidiera con mi gusto de la voz. Ya estaría. Y a continuación, lo que tenemos que subir es la ganancia, pero poniendo un limitador para que no nos haga demasiado ruido, ¿no? Entonces, le damos añadir efecto y buscamos el limitador. Podemos ponerlo aquí arriba en la caja de búsqueda. Limit y tenemos Vintage Limiter. Le damos y tenemos que el máximo estaría aquí donde pone Volume. Le vamos a poner hasta menos un decibelio. O sea, ese será el techo, el menos uno. Y la ganancia, pues le vamos a poner en principio 14 y vamos a ver qué tal va, ¿vale? Entonces, una vez que le hemos puesto 2, 3, 20 efectos, los que queramos, vamos a irle dando para ver qué tal. Hola, soy Javier Fernández y vamos a presentaros el podcast La Metí y Salí Corriendo. Un podcast que va sobre... Bueno, básicamente llega aquí al punto, con lo cual estaría bien. Ahora vamos a dividir esta voz en varios segmentos. El primero en que diga hola y el nombre del proyecto. Hola, soy Javier Fernández y vamos a presentaros el podcast La Metí y Salí Corriendo. Vale, entonces aquí pararíamos y le damos a la letra S para dividir la pista. Ya tendríamos dos bloques. Vamos a seguir escuchando. Un podcast que va sobre delincuentes que cometieron un delito y huyeron. Ahí vamos a hacer otra pausa, otra vez a la S y se vuelve a dividir. Ya veis, tenemos 1, 2 y 3. Y ahora vamos al último. Y como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado les persiguieron hasta detenerlos. Y ahí el cuarto. Entonces tengo uno donde saludo y digo el nombre del podcast, otro de a qué se dedica ese podcast, otro de que sigue diciendo de qué se dedica, y el último donde ya directamente hablamos del capítulo de hoy. Entonces con eso ya tendríamos hecho gran parte del trabajo. Ahora lo que quiero yo es tener una pista aquí con música. ¿Vale? Una pista con música. Entonces dice, sueltas un bucle aquí. Esto podemos cerrar la parte de ecualización y todo esto, ¿vale? Para que nos quede más claro. Y lo que hacemos básicamente es dividir la pantalla. La forma más fácil. ¿Vale? Dividimos... Vamos a añadirlo primero una... Bueno, vamos a... A ver... Vamos a dividir aquí y la ponemos en Split View. Y abrimos los archivos. Entonces aquí donde ha abierto los archivos, buscamos, ¿vale? Buscamos una canción. Por ejemplo, yo tengo en mi Google Drive. Aquí yo tengo una canción que querría añadir. Es esta. Entonces si le doy clic hasta que se convierta así, la puedo trasladar y ponerla ahí. Ya puedo cerrar esto o poner esto en pantalla completa. Y tengo este bucle. No ha escrito toda la curva, pero sigue leyéndose ahí, ¿vale? Vamos a hacerlo esto un poco más pequeño para que nos entre todo. ¿Vale? Por ejemplo, así. ¿Vale? Y de modo que, bueno, ya podemos ir recolocando los segmentos. Los vamos a separar un poco. Para ir colocándolos como a nosotros nos convenga. Lo primero es que un poco de música y empiezo a hablar. Pasa un segundo, un par de segundos. Vamos a mover esto un poco más pequeño. Pasa uno, dos segundos, otra vez. Otros dos segundos, otra vez. Y otros dos segundos, otra vez. En vez de dos, vamos a ponerle tres. Entonces, vamos a poner este aquí. Un segundo, dos segundos, tres segundos. Y aquí tres segundos también. Y por último, si vamos viendo, vemos que aquí ya este... Seleccionamos la pista de música y poniendo aquí el cursor, pues vemos dónde queremos cortar. Por ejemplo, ahí. Entonces, seleccionando la pista de música, ponemos el cursor, le damos a la S y ya podemos borrar con la tecla de borrado el resto. Y ya tendríamos puestas las voces como queremos. Ahora, hay un problema. Vamos a escucharlo. Es que la música tapa la voz. Entonces, lo que tiene que hacer la música es ir subiendo y bajando para que me deje cuando estoy hablando que se me oiga. Entonces, yo selecciono aquí la pista de música y doy a este pequeño icono que tiene como dos puntitos. Le damos ahí. ¿Vale? Y entonces, yo ya simplemente voy definiendo unos puntos donde yo quiero que suba y baje la música. Por ejemplo, tengo ese punto aquí y aquí bajo la música hasta menos 20. y cuando ya llego aquí pongo otro punto perdón otro punto un poco más para acá ¿Vale? Tengo aquí uno que lo voy a echar un poquito para atrás y este lo voy a subir otra vez a cero más o menos tampoco hay que ser muy exactos ahí Aquí ya lo he hecho para una frase ahora quiero que lo haga en la otra Entonces, pongo un par de puntos y este le bajo otra vez hasta menos 20 eran, ¿no? Y este, pues, es echarle un poquito para acá para que se escuche razonable Aquí otra vez otro par de puntos y en el segundo levanto otra vez a cero y así voy bajando y subiendo la música Otra vez otro par de puntos y lo vuelvo a bajar a 20 Otro par de puntos No hay que ser muy exacto porque como veis todo esto luego lo podéis ir modificando ¿Veis? Yo, ese punto se me ha quedado un poco atrás pues lo llevo para adelante y ya está y así voy subiendo y aquí el último periodo lo mismo un par de puntos en el segundo lo bajo a 20 estoy un poquito más para acá y si ya muevo un poco más para adelante lo último es bueno, pues subir la música para acabar en alto o si quiero pues que vaya bajando un poquito ¿Vale? Ahí, por ejemplo sería eso vamos a escuchar como ha quedado bueno le damos ahora aquí para quitar la línea os la dejamos para que veáis como sube y baja el volumen Hola, soy Javier Fernández y vamos a presentaros el podcast La metí y salí corriendo Un podcast que va sobre delincuentes que cometieron un delito y huyeron Y como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado les persiguieron hasta detenerlos Hoy en el caso primero hablaremos de Luis Roldán Bueno, pues como veis va haciéndolo todo bien Ahora ya lo único que iríamos haciendo cada vez que hacemos alguna modificación podemos quitarle la envolvente para que se vea todo bien Está activa o sea, por eso tenéis aquí este icono pequeñito de dos bolitas que tiene una envolvente Le damos guardar para que guarde el proyecto Está en ello Dice, se ha guardado tu proyecto y ahora me voy aquí a las tres rayitas proyecto descargar mixdown Lo que voy a descargar es la mezcla Entonces yo le doy a mixdown y me está creando la mezcla con las dos cosas que he hecho con el canal de mi voz y con el canal de la música para mezclándolas poder tener un fichero que yo voy a poder descargar Está aquí terminando y una vez que termina de descargarlo me lo baja al iPad y ya tendría básicamente mi fichero bajado o puedo directamente en vez de descargarlo de ahí puedo darle aquí a las tres flechas salir y tengo aquí mi podcast que bueno lo está procesando ahora un segundo mientras lo estamos para verlo Entonces esto en principio sería luego yo ese fichero mp3 que he generado y he guardado en el disco duro del iPad lo puedo utilizar en mi programa para subirlo con total tranquilidad a mi plataforma de podcast Ahora veamos lo mismo con GarageBand Yo tengo aquí esta aplicación que es GarageBand yo le doy y bueno lo primero es que me dice que qué tipo de pista igual que el otro qué pista voy a crear le voy a decir una de audio porque primero voy a grabar la voz entonces yo le doy aquí voz estaría cargando y vemos aquí el volumen de entrada y el volumen de salida si estoy grabando aquí esto está pensado para grabar una voz de cantante con un poco de reverb y una serie de cuestiones y compresión etc lo mejor es irse en vez de a estudio a esto que pone diversión y entonces elegir una de estas voces puedes esta de monstruo de robot no sé qué Dreamy pero lo suyo es clean si yo grabo en clean luego yo ya puedo meter las modificaciones que yo quiera sobre esa voz entonces esto estaría ya dispuesto estaría en entrada en salida y con voz clean entonces me voy aquí que son las pistas vale y en las pistas tengo que hacer varias cosas punto primero quitar el metrónomo porque si no mientras yo voy hablando va a estar haciendo clac 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 le doy clic y se cambia vale segundo aquí en la rueda de entrada veis que la línea está en compases yo lo quiero en tiempo entonces le doy aquí clic y me voy donde pone regla temporal y doy a activarla y ya veis que está puesto aquí ya en segundos y el tercer caso que tengo que hacer es aquí en el más darle y aquí me dice que voy a grabar ocho compases y eso no es así es lo que quiero grabar es automático doy clic en automático y ya estaría entonces después incluso de cuatro compases voy a poder seguir grabando entonces ya os digo que son tres cosas primero quitar el el metrónomo segundo poner la regla en temporal y tercero poner este más aquí ponerlo en automático para que grabe muchos compases y a continuación pues grabarlo vale ya lo podría dar a grabar perdón grabar o sea lo tengo en la pista vale y le doy al rojo que es para grabar a ver hola soy Javier y este nuevo podcast llamado salí corriendo no me he equivocado pues bueno si me he equivocado volvemos aquí le damos aquí a esto suprimir y volvemos a grabar hola soy Javier y esto es un nuevo podcast llamado la metí salí corriendo en este podcast veremos casos de personas que han hecho algún delito y luego han huido y de cómo las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado les han buscado para detenerlos hoy en el primer capítulo hablaremos del caso de Ruiz Loldán ya lo tendríamos nos volvemos a las pistas aquí y aquí tenemos el audio entonces tenemos que hacer lo que hicimos en el otro ir dividiendo los trozos si le damos play hola soy Javier y esto es un nuevo podcast llamado la metí salí corriendo aquí deberíamos cortar entonces lo tenéis ahí dais mantenéis y dais botón derecho y entonces aquí ya podéis dividir les movéis las tijeras hacia abajo y ya queda cortado seguimos dando en este podcast veremos casos de personas que han hecho algún delito y luego han huido aquí deberíamos volver a cortarlo entonces botón derecho mantenerlo perdón es clic sobre la raya y le damos dividir aparecen las tijeras y cortamos volvemos a darle play y de cómo las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado les han buscado para detenerlos aquí volvemos a dividir dividir bajamos las tijeras y lo cortamos y el último hoy en el primer capítulo hablaremos del caso de Ruiz Lordán ya estaría vale bien entonces ya tenemos dividido perdón a ver un segundo que creo que no siempre podemos mover si efectivamente no he dividido el último le damos y ya estaría dividido vale bueno entonces ya tenemos todos los trozos ahora tenemos que meter la música pues para meter la música tenemos que meterlo con esto símbolo que pone el loop ahí entonces le damos y vamos a archivos y aquí donde pone explorar items desde la app de archivos le daríamos y buscamos donde lo tenemos hemos dicho que yo lo tengo en drive aquí dentro de drive tengo win tablet y este el loco bugaloo vale le doy click y se va a cargar como ya estaba cargado de antes pues me lo carga como el loco bugaloo 3 vale porque esto ya lo he hecho varias veces para probar entonces ahora cojo el que quiero meter aquí en otra pista mantengo y cuando ya está ahí en mp3 lo arrastro en una nueva pista veis y ahora volvemos a escucharlo claro y vemos que ocurre pues que se pisan los sonidos exactamente igual que pasaba antes con los dos dedos haciendo pinza reducimos vale para ver todo esto todo esto un poco más sencillo y ahora hacemos lo que hicimos antes ir moviendo los diferentes bloques para ponerlos donde nos interese por ejemplo este aquí pues 2 4 6 8 10 o sea si dejamos 5 segundos que sería 1 2 3 segundos perdón aquí también dejaríamos 3 segundos por ejemplo hasta aquí y aquí dejaríamos también 3 segundos más o menos tampoco hay que ser muy exactos y luego pues esta canción lo dicho termina pues buscamos donde queremos que termine por ejemplo aquí seleccionamos la pista botón y le damos dividir con lo cual tijeras seleccionamos el trozo que sobra y lo borramos entonces ya lo tendríamos hecho vale tendríamos hecho toda la cuestión de poner las voces y la música de fondo tenemos el mismo problema de antes tenemos que seleccionar una curva de sonido entonces lo primero vamos a deslizar esto hacia acá lo tenemos así y hay un punto donde si le damos saca aquí esta esta línea y le damos a automatización entonces ya tenemos ahí la automatización vale que es este icono igual que antes aquí lo que tenemos que hacer es coger ese lápiz este lápiz de arriba y deslizarlo hacia el candado ya estaría dispuesta la señalación de la curva y aquí simplemente con el lápiz o con el ratón vale vamos poniendo los puntos necesarios entonces ponemos un primer punto un segundo punto aquí tercer punto aquí que este es para bajarlo a 20 a menos 20 pongamos por caso más o menos tampoco hay que ser muy exacto lo volvemos otros dos puntos y volvemos a subir el volumen hasta cero otros dos puntos y lo bajamos este se me ha ido un poco se me ha ido bastante pues lo vamos moviendo los puntitos lo estoy haciendo con el lápiz pero se podría hacer con el ratón es que es más cómodo con el lápiz menos 20 a ver por ejemplo otros dos puntos para subirlo al cero y así vamos moviendo y poniendo los dos puntos como antes hemos explicado lo bajo ahí aquí otros dos puntos para volverlo a subir o sea el volumen va a hacer lo que yo estoy dibujando literalmente vale y aquí otros dos puntos para volverlo a bajar y aquí al final lo que hacemos es dos puntos lo subimos y aquí luego pues ya el final dos puntos para bajarlo un poco como un fade out vale pero lo bajamos por ejemplo hasta ahí para que tenga una caída normal bueno pues al principio vamos a escucharlo hola soy Javier y esto es un nuevo podcast llamado la metis salí corriendo en este podcast veremos casos de personas que han hecho algún delito y luego han huido y de cómo las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado les han buscado para detenerlos hoy en el primer capítulo hablaremos del caso de como veis está muy bien ahora ya cogemos como hemos acabado la curva cogemos el lapicero y lo movemos al candado y ya estaría bloqueada vale podemos volver a cerrar esto lo que queráis bueno le damos aquí a ok porque hemos terminado con la envolvente le damos aquí al ok bueno y ahora lo que queremos es en la pista ahí tenemos la pista ver efectos por ejemplo lo que vimos antes de meterle un limitador o meterle ecualizador aquí el limitador parece que está bien puesto lo que quiero es meterle efectos de ecualización entonces si le damos aquí yo tengo los módulos y ecualización doy aquí y tengo por ejemplo una puerta de ruido un compresor ecualizador de efectos solo tengo el ecualizador de efectos yo lo que quiero activar es el ecualizador visual yo le doy y digo que el ecualizador visual lo quiero pues dándole un poco de graves a mi voz sería así le doy ok y ya este efecto va a tener en cuenta si yo le doy play para escucharlo pues funciona bastante bien ¿vale? todos estos efectos los podéis utilizar ¿vale? los tenéis aquí por ejemplo un truco que podemos hacer es que haya un limitador pero un limitador es lo mismo que un compresor llevado al ratio infinito entonces le digo por ejemplo que al llegar a menos uno y medio de dB's la compresión sea prácticamente infinita de ese modo no voy a pasar nunca de un límite en vez de uno y medio voy a poner dos ¿vale? entonces si yo ahora lo vuelvo a ejecutar la voz ya tendría un limitador ¿vale? entonces bueno pues yo ya he conseguido digamos preparar mi 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 música y mi efecto muy rápido todo ahora vamos a guardar esta canción ¿eh? y vamos a bueno pues a a tratar de exportarla ¿vale? entonces le damos aquí a este cacharrito que tenemos aquí del fichero dice está guardando y lo ha guardado como canción dos ¿vale? como canción dos tenía otros aquí lo tengo en recientes esto está en realidad en algún directorio del ipad ¿vale? pero bueno va a trabajar podemos trabajar aquí y ahora le doy mantengo sobre mi canción dos el botón y tengo aquí una serie de opciones la que yo quiero que veáis es compartir seguimos dentro de garage ¿vale? eso es lo que estamos viendo en los proyectos le doy a compartir doy a compartir y tengo tres opciones compartir el proyecto compartir como si fuera un tono para el ipad o la canción yo le voy a dar a compartir canción le doy ¿en qué calidad lo quiero? pues me parece bien a 192 ¿vale? esta es suficiente lo podría bajar un poco y tal pero bueno le doy compartir me va a generar el documento y le digo que lo quiero guardar en archivos guardar en archivos está exportando la canción esto tardará unos segundos y ya está nos propone llamarlo mi canción yo lo voy a llamar podcast test ¿vale? y le doy y lo va a guardar en audio y vídeo guardar entonces aquí ya habríamos terminado ¿vale? podría generar un podcast nuevo así ¿vale? ya podemos cerrar si queremos el el GarageBand y si vamos a archivos dentro de ipad en audio y vídeo encontraremos un archivo que se llama podcast test aquí lo tenemos si le damos doble clic y lo ejecutamos hola soy Javier y esto es un nuevo podcast llamado la metis salí corriendo ¿vale? es el podcast que hemos grabado como veis hemos visto dos herramientas muy distintas BandLab y GarageBand para hacer podcast en nuestro ipad cuando lo estamos utilizando como ordenador yo creo que es bastante útil mi recomendación utiliza GarageBand cuando tus podcasts sean de más de 15 minutos y BandLab si son de menos de 15 minutos porque BandLab tiene una limitación que es que no puedes grabar más allá de 15 minutos entonces bueno pues como veis esto funciona perfectamente venga sin más os dejo un saludo y seguir viendo los vídeos de este canal porque seguiremos sacando cosas de ipad y luego de otras cosas mucho más interesantes venga adiós y luego de las